Hola mi gente bella soy nena de nenas manualidades y más vamos a tener un haul de compras acumuladas quédate conmigo y vamos a ver el vídeo si es primera vez que pasas por este tu canal te invito a que te suscribas y activa la campanita para no perderte mis vídeos quiero mostrarte como primeros artículos serán de manualidades esta bolsa de silicón barritas de silicón esto trae lo que es un kilo acá abajito voy a dejarte en la parte de acá los precios de cada artículo está también estas hojitas de varios colores de foamy también para las manualidades en diferentes tonos rosa celeste rojo dorado rojo anaranjado blanco rojo también está este bonito estuche de témperas colores neón este trae un pincelito en la parte de acá rosa puedes verlo bonito porque trae ya su base de plástico para detener cada uno de los botecitos y así refilarlos Bien, este pollo de lana en color salmón o rosa, suave. Bien, y ahora vamos a pasar a los artículos, los que son cosméticos. Acá tengo esta base. Esta es de la marca Raquel, estos son artículos, es de bajo costo, con precios accesibles. Este es un tono arabesco, dice acá el número 3. Vamos a aplicar un poquito para ver lo que es el tono. Acá, vamos a ponerlo por acá. Aquí está. Nuestro queda algo así. Está como clarita. No se ve que tenga mucha cobertura. Tal vez porque la estamos aplicando así nomás, sin las cremas o el primer. Bueno, también está lo que es el concealer. Este es de la marca Clean Color. El corrector trae su corrector en barra. Vamos a abrirlo acá. Aquí está. Trae bastante producto. Y acá dice 3 en 1 Trae su aplicador Es como un tono medio Vamos a hacer la aplicación o el swatch de este Ahí está También vamos a hacer el swatch o la demostración de este Ahí está Queda como clarito En el centro trae un poquito Y eso ayuda a matizarlo ya junto Ya los dos unidos matiza También están estos labiales O que sirven para tatuar Los labios Y son de los que se quitan Estos son los tonos Después vamos a hacer lo que es la demostración de estos Para ver como quedan Y está este otro De la marca Amuse Este trae Es un tono Entre rosa Y Oral Voy a hacer acá También La demostración Para que veas lo que es el tono No está muy fuerte Trae un olor agradable Y también acá está el gloss Estos son colores mate Este si es un poquito ya más fuerte Como puedes notarlo Es este También está Este delineador Punta plumón De la marca Italia En un tono negro Voy a mostrar acá Si hace bien Gruesecita Delinea Si tú la quieres más delgada Pues solo acomodas el delineador También está Esta paleta De la marca Profusion Tiene unos tonos muy bonitos Para esta primavera o verano El estuche trae su aplicador Y trae un espejito Este después vamos a hacer La demostración O la reseña De esta paletita También está Esta paletita De contorno Con su iluminador Como puedes ver Acá están Los tonos En un tamaño Algo grandecito Traen bastante producto Esta es de la marca Chica Posteriormente vamos a hacer Un video sobre este producto Para mostrar los tonos Una reseña También Está en estas cajitas De algodones Traen Son prácticas para llevar En la cartera O en el bolso Para retirar el maquillaje Acá está También está Este estuche De perfiladores Para cejas O para quitar El vello facial Está también Este estuche Para decorar Las uñas Trae varios pinceles En diferentes tamaños Trae esta brocha Es como plana Vamos a quitar Vamos a quitar El protector Ahí está Ahí están Estos Estos tres De diferente Son de color blanco Y este que es Un puntero También para la decoración Para la cara Es esta De maquillante De leche Desmaquillante A base de cera Y aceite de soya Con extracto De miel De la marca Flushy Que vienen Por catálogo Trae su dosificador Para así Ocupar La cantidad Que se necesita Es de 290 gramos La cantidad Y es El empaque Y también Esta loción Por catálogo De la empresa Belcore De la marca Lebel Brisas De View Aqua Esta aún no la he Tampoco Estapado Estapado Para mostrárselo Y es así La presentación Para el cuerpo Esta Esta Gel de baño De la marca Neutrogena O Neutrogena De 8.5 Onzas O 250 ml Es Shower health Con su dosificador Esta también Para el cuerpo Este Body De la marca Flushy Siempre por catálogo Que elimina Los depósitos De grasa Y líquidos Acumulados En las áreas Problemáticas De la piel Este Trae Un olor Como A eucalipto Y así Es El aceite Reductor Para los pies O los zapatos De este Que es Un spray Para eliminar El mal olor Causado Por el sudor O por la clase De cuero De los zapatos Siempre De la marca Flushy Se viene En una presentación De 120 ml Son por catálogo Y por último Están Estos Accesorios Esta Diadema Que soy La que estoy Utilizando Esta Otra Y esta De flores Para hoy La primavera O el verano Son muy bonitas Y prácticas Para el cabello Bueno Mi gente Bella Ya esto Ha sido Todo Por el Haul De compras Acumuladas Espero Les haya gustado Y será Hasta un Próximo Video Recuerda Suscribirte Que es Gratis Y Buscarme En las Redes Sociales Te dejo Acá En la Cajita De Información Los Links Para que Puedas Buscarme